Es que me ha reventado la cabeza. Y mira, hay una cosa que estaba pensando durante el tema. Porque hay como dos estilos ahora mismo. En lo que llevo a... Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Pero mira, aquí viene una recomendación del gran Endicard en Echea. Un saludo para ti, hermano, en la sociedad melómana. Tenemos El Nido, que creo que es un artista nuevo. Por lo que me está diciendo es rollo instrumental. Y tiene varias canciones con artistas invitados cantando. Igual como el rollo Santana, aunque me imagino que no va a ser nada así. Pero tenemos en este tema, tenemos Icarus con David, el frontman de la moda. Tengo unas ganas que no veas de escuchar esto. Me voy a callar ya que soy un pesado. Let's go, baby. ¡Spaceball! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si nunca llegó a marchar, el miedo que ahora nos frena, siempre abre otra puerta, siempre abre otra puerta sigamos rondando al sol, aquí está David esa muestra inocente de euforia, sin tiempo de aterrizar, que si faltan apoyos, no nos fallen las fuerzas, ícaros sin redención, que nacen detrás de la luz de esta esfera, si bien se derretirán, moremos bien alto, pues la vida ahora es nuestra La vida ahora es nuestra Y estamos tan cerca La vida ahora es nuestra Y estamos tan cerca La vida ahora es nuestra Y estamos tan cerca La vida ahora es nuestra La vida ahora es nuestra Esta es una barbaridad Esto es una barbaridad Esto y vamos Esto me lo voy a escuchar en bucle Lo que queda de tarde Me ha encantado esto Pero impresionante Muchísimas gracias Indicare Esto es Es que me ha reventado la cabeza Y mira Hay una cosa que estaba pensando Durante el tema Porque hay como dos estilos Ahora mismo En lo que llevo haciendo De reacciones y todo eso Y analizando música de habla hispana Y todo eso Me he dado cuenta de dos cosas Y esto es una opinión completamente personal Porque al fin y al cabo Lo que te gusta en la música y todo eso Es muy personal Yo intento aprender de todos los estilos Y de todo eso Pero sí que hay cosas que me tiran más Pero he estado dando cuenta Que en España Hay un Como un estilo No diría género Pero es como casi un colectivo Porque muchos de esos artistas Como que Igual se Colaboran entre ellos Pero es como un estilo Rockero En cierta manera Pero con un sonido Que no es rockero Es un sonido Influenciado Por instrumentos más folclóricos Por instrumentos acústicos Oye esas bandas Como La Moda Betusta Morla Aquí el Nido Incluso Más agresivos En cierta manera Hay bandas Incluso como de punk rock Y todo eso Como de Zacato Que tienen también Esa pequeña influencia Ahí dentro Y me flipa que no veas Y creo que es de lo mejorcito Que está saliendo de España Y en Argentina Está pasando lo mismo también Con Lo que pasa Que es un estilo Completamente diferente Pero es esta Como esta música Moderna Pero con estas influencias Es por los sonidos antiguos ¿No? Pero esa fusión Entre los sonidos antiguos Pero las capacidades técnicas Y la tecnología moderna Que tenemos hoy en día Es una fusión Que es que me pone Los pelos de punta ¿Sabes? La hermana de Lula Bertoldi Catriel también Con algunas de sus cosas ¿No? Conociendo Rusia Es que Me parece lo mejorcito también Y yo que sé La gente dirá Que el rock está muerto Yo que sé La gente Se mete ahí En unas paranoias De que 30 años atrás Había cosas No Siempre hay cosas buenas Lo que hay que es Hay que dejar de ser vago Y hay que buscarlas Me cachis en la mar Qué bueno esto Madre mía Qué bueno Gracias Indicar En Echea Sigue dando recomendaciones Madre mía tú Calentito soy Pero bueno Me voy a caer ya Que soy un pesado Si sois nuevos al canal Dadle al suscribir Si os amola el vídeo Dadle al me gusta Para sus algoritmos Dejarme recomendaciones En los comentarios Y si tenéis dos minutos De vuestro tiempo Ahí está Pesao.co Está la sociedad melómena Ahí Está la tienda de merchan Si queréis apoyar el canal Y nada Por ahí abajo también Está mi música Mis redes sociales Si me queréis seguir Por otros lados Y tinglaos Y todo eso Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo y un abrazo A todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!